Es cierto, en las palabras Hoponopono del video anterior hablábamos de lo siento, perdóname, te amo, gracias, pero qué pasa si solamente quiero utilizar una palabra, excelente, tomas tu vaso de agua, con estas manos, hay que tomar las dos manos, tus manos son poderosas, mira, en esta parte de aquí hay un centro de energía muy grande, es el que utilizamos los reikistas, todos los que practicamos reiki utilizamos este chakra de aquí, y cuando tomas un vaso de agua lo estás tomando y estás dando la energía, estás dando la mejor intención, la mejor energía para tu vida, pero vas a utilizar una palabra, imagínate que solamente quieras utilizar te amo, tomas tu vaso y vas a repetir cuatro sesiones de cuatro, Entonces vas a decir, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, va una, te amo, te amo, te amo, dos, te amo, te amo, te amo, te amo, tres, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, cuatro, Y esta palabra, ¿sabes? Esta agua se acaba de cargar con la palabra te amo. Lo mismo lo puedes utilizar con otras palabras. Perdóname, imagínate. Perdóname, perdóname, perdóname. Salud. Recibe oro y miel para ti y tu familia siempre. Mil y un bendiciones para ti y tu familia.